Para terminar la pieza, la segunda guitarra permanece con el riff de cierre de las secciones A, A' y B también, ¿vale? O sea que estaríamos en el do sol, el la bemol del cuarto traste de la sexta cuerda y el si bemol del primer traste de la quinta cuerda, o sea, se queda así. Y lo deja colgado en el si bemol. Si ustedes se fijan bien en la pieza, cuando termina, parece que tiene que continuar, ¿no? Pues nada, ese si bemol ahí es que se queda a propósito para crearte esa tensión, ¿no? Para que se genere esa tensión. Con eso tendríamos Juego de Tronos al completo para tres guitarras, una versión bastante interesante porque realmente recogemos lo más importante de lo que hacen los violines, los chelos, las violas, o sea, que realmente la orquesta de cuerda lo hemos metido aquí para guitarra y tres poses en guitarra, pero que podríamos ponerlo si queremos, tenemos muchos amigos que tocan la guitarra, o si lo queremos montar para un colegio, o si lo queremos montar para una parranda, lo que sea, cualquier historia, una banda de rock incluso, podríamos tocarlo. Hay versiones por ahí que están, ya se escuchan en internet, versiones metal de este mismo tema, con guitarras eléctricas distorsionadas, con teclados y con todo. Espero que les haya gustado, no se olviden de darle al me gusta, suscríbanse a nuestro canal si quieren estar informados y ver otros cursos y para cualquier cosa nos encuentran en centrosrock.com. Muchas gracias por todo.